Ya se va a casar, se le va a estar Gómez, fíjate que es muy chistoso porque dicen que cuando fue su cumpleaños, todo el mundo ya como ya pasó, ya superó y tomó terapia, en su cumpleaños que le cantaron las mañanitas, al final con el pastel le decían ¡Mordida! ¡Por el pastel! ¡Por el pastel! ¡Por el pastel! ¡Qué mala de veras! Ahora sí fuiste sádica. ¡Esa ni estuvo hermosa! Pues no dicen así con el pastel. Merece muchos likes. Oye, este merece muchísimos likes, muchísimos. Bueno, pues basta. Ahora se va a casar, se va a casar y pues ojalá no le digan eso en el pastel de boda. No, 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 que se lo eviten, que se lo eviten. Y no vayan a hacer que pasen a partir el pastel, el mordir, ¿no? No, no, no. No, no, no. No, no. Y entonces me los encontré a Eleazar y a Jenny de la Vega, se llama su novia. Muy bonita, ¿eh? Muy bonita. Sí, muy guapa. Cuando la vi de cerca me di cuenta de quién era realmente, porque yo ya la había visto antes. Yo tenía la impresión de que en algún momento yo o había escuchado o había visto su imagen. Esta niña fue novia de Peso Pluma. ¡Ah, ya poco así! Y luego, ¿por qué terminó con Peso Pluma? No, no sé muy bien. O sea, yo solo sé que estuvieron así en un romance torrido un ratito y después se acabó lo que se vendía. Y por supuesto ese día, cuando me cayó el 20, no me quedé con las ganas. Y le dije, oye, mija, que tú no eras la que... Sí. Ah, ¿y desde cuándo andas con Eleazar? Hace como cuatro meses. ¡Ay, qué rico! Ah, ok. Pero debe ser amor, Luisinho, porque en comparación a lo que le podía dar Peso Pluma. Sí, la verdad. ¿Eleazar? Pues, pero mira, lo que nos queda claro es que de que le gustan los romances torridos, pues sí le gusta. Sí, claro. Intenso. Hay su encargo. Intenso. Pues la chica está bonita y pues la vi muy, este, frágil. Muy elegida. Ojalá y Eleazar sea muy cuidadoso. Que agarre el pedo esta vez, ¿no? Y dice que eligieron un día, este, interesante para todos nosotros los mexicanos para casarse, que piensan casarse en Cuernavaca el 12 de diciembre, que es el día de la Virgen de Guadalupe. ¿En qué cae? Pero ni siquiera cae, este año, este año ni siquiera cae en, ni siquiera cae en viernes o sábado. Ah, no, pero es. En viernes, el 15 de diciembre, el 15 de diciembre cae en viernes, es mi cumpleaños. Entonces el 12 es marzo. Ah, entonces cae entre semana. Sí, exacto. Pues por alguna razón han de haber decidido ese día. O sea, a lo mejor son muy devotos o no sé, ¿no? O muy guadalupe. Sí, a lo mejor serán devotas, pero está bien, está bien. Cuando que ellos quieran que sea. O a lo mejor en la mesa también. Gracias. Gracias.